A continuación, una noticia muy importante en materia de salud y educación. La comunidad educativa dialogó sobre etiquetado nutricional en Chiloé. Más de un centenar de personas, entre estudiantes, docentes y directivos, participaron en un interesante diálogo ciudadano por el Reglamento de Etiquetado Nutricional, organizado por la Ceremia de Salud de los Lagos, en conjunto con la Corporación Municipal de Educación de la Comuna de Castro. Con motivo de la entrada en vigencia el 27 de junio próximo del Reglamento de la Nueva Ley Nº 20.606 y el Decreto 13 de Etiquetado Nutricional, en la Comuna de Castro se realizó un diálogo con los diversos estamentos y personeros involucrados con la aplicación de esta normativa en los establecimientos educacionales. La titular de Salud de los Lagos, Eugenia Schnake, señaló que la idea de esta instancia es interiorizarse en esta normativa, que busca proteger la salud de los niños, combatir la obesidad infantil y generar nuevos hábitos en los estudiantes. Que en las comunidades escolares no se van a poder vender ni publicitar, ya sea en kioscos, actividades de beneficencia, ningún alimento que aparezca a partir del 27 de junio, con una especie de signo pare negro, en que se va a señalar alto en grasas, alto en azúcares, alto en sodio, alto en calorías. Basta que tenga uno de estos signos para que ese alimento no pueda entrar a los colegios. La Seremiso estuvo que las bases para hacer este reglamento tienen su fundamento en las altas tasas de obesidad en el país, con más de 8 millones de personas. En lo que respecta a la región, según la última encuesta de salud en Los Lagos, existe una cifra de un 60% de sobrepeso y obesidad. 8 millones 900 mil personas en Chile en el año 2010 tenían sobrepeso y obesidad, no me cabe duda que hoy día, seis años después, esos valores han aumentado y este año se va a realizar la encuesta nacional de salud que nos va a entregar estadística actualizada. Por su parte, Armando Barría, jefe provincial de educación en Chiloé, indicó que es sumamente relevante la participación de todos los actores involucrados en esta normativa. Además, valoró la inversión en dinero, que significa poner en vigencia este decreto. Si tenemos un colegio ya de mil alumnos, significa una cantidad bastante importante, sobre 16 millones de pesos, que va a ser trabajado por los consejos escolares. Allí, precisamente, está la presencia de la comunidad educativa, los padres apoderados, la representación de los alumnos, los sostenedores, los docentes, los asistentes de la educación. Asimismo, tales alimentos o productos no podrán utilizar en su publicidad, incluido su rótulo y envase, elementos que atraigan especialmente la atención o interés de menores de 14 años.